El práctico diagnóstico 4, que es el último, sobre geometría analítica, no se los he pasado todavía, se los voy a pasar en el transcurso de hoy día, hasta la noche ya se los paso. Ahorita vamos a ver un repaso de lo que es la parte de números reales y la parte de la pendiente de una recta, que es demasiado importante para lo que vamos a ver en cálculo. Comprender la parte gráfica y el concepto de la pendiente de la recta es muy importante. Voy a empezar a grabarlo. Ya, entonces vamos a ver la parte de números reales, un poco rapidito, muy rápido, y la parte, vamos a hacer foco en la explicación detallada de la gráfica de la pendiente de la recta. Cómo sale el concepto de la tangente de la recta, cómo se unen estos conceptos de tangente y pendiente, qué es una pendiente, qué es la tangente. Ya, y vamos a ver también de paso las diferentes fórmulas que salen de esta explicación gráfica, todas las fórmulas que salen ya. A partir de ahí se desencadena todo lo que es geometría analítica, ¿no? Entonces, esta es la parte introductoria muy importante. De aquí en más es solamente aplicar fórmulas, ¿no? Ya la voy a pasar yo el práctico diagnóstico 4, que va a ser este foco igual solamente en las cosas importantes que vamos a necesitar en límites más que todo, ¿ya? Derivadas es igual, límites y derivadas. Entonces, o sea, no les voy a poner en el práctico cosas, digamos, complejas de geometría analítica, sino lo básico y los conceptos que yo quiero que ustedes sepan manejar muy bien, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Este... Muy bien. Bueno, me van diciendo si se nota bien todo, este, para que si por ahí quizás hay algún problema, me avisan y trato de acomodar, ¿ya? Bueno, esto es fácil, pero es necesario que ustedes lo sepan. La parte de números reales. Este... Este es el conjunto de los números reales, está compuesto, como ustedes pueden ver ahí, por los racionales y por los irracionales. Racionales e irracionales. Dentro de los irracionales, como aquí es el círculo rosado, hay otros dos subgrupos más, ¿ya? Pero casi no se los menciona, ¿no? Dentro de los grupos racionales están los enteros. Están también los fraccionarios, que en esta gráfica aquí no está. Y dentro de los enteros están los naturales, ¿no? Fíjense que hay ejemplos, los naturales son los que se pueden contar, ¿no? Yo no puedo contar con cero, por ejemplo. No puedo decir cero sillas. Se dice una silla, ¿no es? Entonces, el término de cero silla o cero mesa es más un modismo, ¿no? De los diferentes lugares. Se debería decir directamente no hay silla, por ejemplo, ¿no? Entonces, los números naturales son los números con los que podemos contar. O sea, del uno para adelante. O dicho de otra forma, los positivos, ¿no? Los positivos. Los enteros. Los enteros son no solamente los naturales, o sea, los positivos, sino también incluyen a todos los negativos. Y también lo incluye al cero. Lo incluye al cero y a todos los negativos. Pues esos son los enteros. Y ya los, a ver, siguen entrando. Ya. Y los racionales, bueno, los racionales, pues son fracciones, ¿no? Son fracciones. Una característica de los racionales. Una característica de los racionales. Una característica de los racionales es que se lo puede expresar de forma decimal. Sí, es verdad. Por ejemplo, en este ejemplo dice 0,125, ¿no? Pero llega un punto en el cual se repite periódicamente esa cantidad de decimales, ¿no? Puede ser que se repita de cero, 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 cuando es una, cuando es algo exacto. Por ejemplo, digamos, 2 dividido entre 4, como está ahí, que es 0,5, ¿no? Entonces ahí va a ser 0,5, cero, 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 y el cero después del 5, pues se va a repetir, ¿no? Pero puede ser también como este 1.33, que está acá. Este 1.33, que está dentro de los números racionales. Una consulta, se ve el cursor, esa es mi duda. ¿O no se nota? Ah, ya, 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 está bien, gracias. Entonces, este 1.33, por ejemplo, el que se repita aquí es el 33, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y se va hasta el infinito, por decirlo. Entonces, los irracionales no son así, ¿no? Los irracionales no se repiten periódicamente, ¿no? Ahora, vamos a ver en la siguiente gráfica. Fíjense en esta gráfica. En esta gráfica, este, ya es una, es una clasificación más compleja. Por si acaso, esta gráfica yo la saqué de Wikipedia. Esta de acá, la que estamos viendo ahorita. Eh, de, eh, en Internet hay mucho de esto, por eso lo estamos pasando muy rápido. Yo sé que es sencillo, pero tiene que estar bien claro. Ya, ustedes pueden ver, eh, clasificaciones más, más, más detalladas y con muchos ejemplos en Internet. Tienen que, tienen que usar Internet de forma autodidacta también. Eh, hay mucha información ahí. Fíjense, esta, esta clasificación está más detallada. Como les decía, los enteros, fíjense acá, eh, también, este, dentro de los conjuntos de los racionales están los fraccionarios, ¿no? Ahí están los periódicos, exactos, dentro de los naturales que vimos. Los naturales que son los números que se podían, lo que se podían contar, ¿no ves? Entonces, fíjense, eh, los divide aquí en números primos y compuestos, ¿no? Ya sabemos lo que son números primos y compuestos. Y, y así. Ahora, fíjense acá, este, todos los, los nombres, por ejemplo, racionales enteros, que están con letra azul, eh, significa que tienen un enlace. O sea, ustedes van a Wikipedia y le dan clic, por ejemplo, aquí en, en, en irracionales algebraicos. Y les va, los va a enlazar a todo lo que significa, números, este, irracionales algebraicos, ejemplos, conceptos y todo. Esto está, está, Internet es una maravilla en este sentido. Hay harto, ¿ya? Entonces, estamos pasando de paso nomás esto. Espero que esté bien claro la diferencia de los números racionales y irracionales, ¿ya? Lo que más vamos a usar, por supuesto, son, este, racionales y irracionales, ¿ya? Esta parte de los números imaginarios, que en el anterior, en el anterior, este, en la anterior gráfica no estaba. Los números imaginarios son los números de tipo, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número negativo. Ese, por ejemplo, nosotros normalmente nos acostumbramos a decir, no existe, nos oponemos, o error, en la calculadora sale error. Esos son números imaginarios, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2, pero raíz cuadrada de menos 4, ahí ya está, no podemos, digamos. A no ser que sea la raíz cúbica. Pero si la raíz cuadrada y el número que está dentro de esa raíz cuadrada es negativo, se considera un número imaginario. ¿Ya? Entonces, y por supuesto, todo esto hace parte de los números complejos y ya, bueno, ¿no? Los números reales son prácticamente lo que nosotros vamos a usar en cálculo. Números reales, ¿ya? Más adelante, en cálculo 3, creo que trabajan con números imaginarios. Seguimos avanzando. Bueno. Esta gráfica que ustedes ya han visto, me imagino, en geometría analítica ustedes han visto esto harto. En algunos colegios llevan inclusive funciones, ¿no? Entonces ya están mucho más familiarizados. Vamos a repasar de forma rápida esto. A esta gráfica, este eje, estas dos flechas que se cruzan así, se les llama plano coordenado, plano cartesiano. Tiene así, tiene algunos nombres, algunos nombres, dos o tres nombres diferentes, pero hace referencia a lo mismo, ¿no? Nosotros le vamos a llamar plano cartesiano, ¿ya? Bueno, si algún día le digo coordenado, no se preocupen, es lo mismo. Tenemos aquí el eje de las X, el eje de las Y, el eje de las X se les llama abscisa, también se le puede llamar. Le podemos decir eje de las X o le podemos decir abscisa. Normalmente le decimos eje de las X, ¿ya? El eje de las Y, fíjense, el que está aquí de forma vertical, se le dice ordenada. También se le dice eje de coordenadas. Y a este de las abscisas le dicen eje de abscisas, aparte de decirle eje de X y eje de Y. Es una cuestión de nombre, de nomenclatura, ¿no? O sea, algunos textos tienen esa diferencia, ¿no? En cómo llamar a estas variables. Ahora, los cuadrantes. Fíjense los cuadrantes. En el cuadrante 1, tanto los valores X como Y son positivos. Entonces, en este plano coordenado, en este plano cartesiano, el objetivo de este plano, pues, es que nosotros podamos ubicar puntos. Puntos, estos puntos que se van a ubicar en este plano coordenado o plano cartesiano, se les llama par ordenado. Aquí está, miren, este par ordenado, que está compuesto por dos números. El primero significa que es el valor que va a tener ese punto sobre el eje de las X, ¿no es? Por ejemplo, este acá rojo, este punto rojo, dice el primer valor menos 3. Entonces, menos 3 a la izquierda, porque a la izquierda está el menos X. Y abajo está el menos Y, ¿no? Entonces, el 1 dice que es Y hacia arriba positivo. Fíjense también cómo coincide eso con los cuadrantes, ¿no? En este cuadrante 2, por ejemplo, el valor de X dice que va a ser siempre menor a 0, o sea, positivo. Siempre va a ser positivo. Y el valor de Y siempre va a ser, mejor dicho, el valor de X va a ser siempre negativo, acá en el segundo cuadrante. Y el valor de Y va a ser siempre positivo, ¿por qué? Porque va a ser mayor a 0, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí en este par ordenado se cumple, ¿no? Y lo mismo, fíjense, para los cuatro cuadrantes, tenemos ahí valores, por ejemplo, aquí en el cuadrante 3, tenemos el valor menos 1,5 y menos 2,5, ¿no? Los dos son negativos porque fíjense que cumple. X tiene que ser menor a 0 y Y menor a 0. En este tercer cuadrante, todos los puntos que tome el valor de la X y de la Y va a ser negativo, siempre. Este par ordenado, como habíamos dicho, está formado por este menos 3 y este 1, ¿no? A este menos 3, que es el primer término, se le llama también primera componente. Se le llama primera componente. Y a este 1, y a este 1, a este 1 se le llama segunda componente, segunda componente, ¿ya? Entonces, no se olviden eso, primera componente y segunda componente. Aparte de este primera y segunda componente, también se le llama, se lo denota, este menos 3 como X sub 1. Y este 1, este de acá, como Y sub 1, ¿ya? O sea, ahorita vamos a ver, vamos a ver más sobre eso. Entonces, primera componente, segunda componente, puede ser también X sub 1, Y sub 1. Si tuviéramos varios puntos, como en este caso, ¿no? Tenemos el punto verde, el rojo y el azul. Entonces, y yo quiero usar la nomenclatura de X sub 1, Y sub 1, ¿no ves? Si quiero usar eso, entonces yo tendría que, por ejemplo, a este rojo yo lo llamo X sub 1, Y sub 1, ¿no ves? Al verde le pongo X sub 2, Y sub 2. Al azul, X sub 3, Y sub 3. Es una cuestión para tener todo ordenado, ¿no? Entonces, ¿qué más sobre esto? Eso sería, ¿ya? Entonces, este es el plano cartesiano. En este plano cartesiano, o plano coordenado, se ubican todos los puntos, todos los puntos, este, eh, todos los números reales. O sea, cualquier número que sea real, que sea real, como vimos hace rato, ¿no ves? No los imaginarios. Los imaginarios no tienen cabida en este plano. No pueden ser graficados acá. Pero sí los números reales, cualquier número real, cualquiera, cualquiera. Puede ser racional, puede ser irracional, el que sea, está aquí, este, puede ser aquí representado. Fíjense, por ejemplo, aquí está el 1,5, ¿no? Yo aquí, por este plano, yo puedo ubicar, por ejemplo, para el valor de X, el 2,0058. Por aquícito, digamos, ¿no? Cerca del 2. Si esto yo lo amplío, lo amplío, lo amplío, puedo ubicar ese punto, ¿ya? Entonces, en este, en este plano yo puedo ubicar cualquier número real, real, ¿ya? Bueno. Eso sería. Ahora, este, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ya. ¿Se nota bien esta gráfica? ¿Se nota, no? Ya. Esta gráfica que ustedes están viendo acá es un programa, es una aplicación, es una aplicación. Yo voy a empezar a usar esta aplicación ya para cuando tengamos que explicar los conceptos gráficos de funciones, límites, todo. Se llama GeoGebra. GeoGebra. Aquí, fíjense, arriba a la izquierda, si se ve el nombre, GeoGebra. Ahora, esta aplicación está en internet, creo que es GeoGebra.com, búsquenla, pero también se la puede descargar, se la puede descargar, le va a pedir que ustedes tengan una cuenta Google, por ahí. Entonces, ustedes que son hasta más capos para todas estas cosas de aplicaciones y demás, búsquenla, descarguenla, bájense tutoriales para aprender a usarla. Yo no la sé usar al 100%, pero lo suficiente como para manejar el cálculo. Uno tiene muchísima aplicación, muchísimo potencial esta aplicación, la estuve mirando yo. Y no es difícil, con decirles que yo la he aprendido a usar así nomás, hurgando. Así que les recomiendo que la usen, la veo bastante completa, no es muy compleja y tiene, tiene de todo, ¿ya? Entonces, yo voy a ir, voy a ir explicando el concepto de, de, de la pendiente mientras voy dibujando la gráfica. Entonces, ustedes van a prestar atención en dos cosas, ¿ya? Van a hacer un doble trabajito. Primero, por supuesto van a ir escuchando lo que yo voy a ir explicando, la gráfica de la pendiente, todo eso, ¿no? Que es la pendiente, que es el ángulo de una tangente, vamos a dibujar aquí una gráfica, una recta y todo eso. Pero también van a ir poniendo atención cómo yo voy dibujando, o sea, me refiero al uso que le voy a dar a esta aplicación, ¿ya? O sea, para que les sirva, para que ustedes vean cómo se puede navegar dentro de esta aplicación, ¿no? A qué, a qué opción me voy para dibujar la gráfica, todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esas dos cosas, fíjense cómo la voy usando la gráfica para ver qué les parece y para que ustedes igual ya tengan más ideas y entren a internet, la descarguen y pues se bajen algún, algún tutorial. De todas formas, yo también estoy aprendiendo a usar esta aplicación cada vez más, así que en la clase siguiente, cuando usemos la aplicación, pues también van a ver cómo lo uso, ¿ya? Bueno, entonces, primero este eje yo lo voy a hacer, un clic derecho le doy acá. Este eje yo lo voy a hacer de color rojo para que se note. Y también lo voy a hacer más grueso y este trazo lo voy a cambiar. Ya. ¿Alguien está escribiendo? No se ve, dice. A ver, estoy. Ah, no lo ve, escucha. A ver, un ratito, a ver, un ratito. Ah, ya, 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 a ver, a ver, a ver, de nuevo. Ahora sí. Ah, ya, mucho, van a disculpar. Yo hablando de que, bueno, ya, por más bien no avancé. Estaba haciendo, estaba coloreando esta recta. Esta es la aplicación, ya se ve completa la aplicación, ¿no? Ya, ya, van a disculpar un error ahí. Ya, entonces, este, esta es la aplicación GeoGebra, fíjense. Esta es la aplicación, es una belleza, se puede hacer muchas cosas. Como le decía, yo también la estoy aprendiendo a usar. Así que, ya, entonces, lo que le di hace rato, del doble trabajito, de prestar atención al concepto que vamos a ir explicando, pero también a cómo voy usando la aplicación, ¿ya? La manera de pulso rápido. Entonces, esta, esta recta, yo le estaba diciendo, le di clic derecho sobre la recta. Y, este, estaba, aquí elegí el color. Voy a repetir de nuevo el paso. Aquí el trazo, le puse esto, le puse aquí, negrita y negrita. Para que se vea más grueso los numeritos estos y también la línea, ¿ya? Para que se note más. Entonces, ahora, yo me voy a dar dos puntos aquí con esta opción aquí arriba. Voy a fijarme dos puntos. Voy a poner un punto acá, ¿ya? En el menos dos y el dos. Ya hemos visto hace rato en el plano cartesiano. Este punto, fíjense, como esta, esta, esto está cuadriculado. Ustedes pueden ver acá, menos dos sobre el eje de las X y arriba, dos positivos sobre el eje de las Y. Ahora, voy a darme otro punto. El otro punto que me voy a dar. Un ratito. Ya. Va a ser aquí en tres y cinco. Ahí. Esos dos puntos. ¿Ya? Ahora, en estos dos puntos, yo voy a trazar una recta. Aquí en esta opción, yo tengo dos tipos de recta. Una recta, esta primera. Un clic acá y el otro acá. Y listo, se trazó la recta. ¿Ya? Entonces, para que sepamos, para que sepamos estos puntos, su primera y su segunda componente, para que se note aquí en la gráfica. Yo lo voy a dar aquí en configuración. Y aquí, en la parte de básico, aquí en nombre, le voy a poner rótulo y valor. ¿Ya? Y también, después, le doy clic a este otro punto. Y me vengo acá, otra vez, rótulo y valor. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí, ya esto yo lo puedo mover, para que yo tenga bien claro, ¿no? Que son los, 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 los componentes de este par ordenado, ¿no es? Según el concepto que hayamos visto hace rato. Este es el punto B, punto A. Ya. Entonces, este, este, este es la recta, ¿ya? Esta es la recta que hemos trazado, que corta ahí toda la gráfica. Vamos a aplicar aquí el concepto de pendiente. El concepto de pendiente es, este, es el grado, la pendiente en sí, es el grado de inclinación, el grado de inclinación de una recta sobre, sobre el horizonte, sobre el horizonte. Ese es el concepto general. ¿No ven? Cuando uno dice, hay que subir por la pendiente, estamos yendo en el auto, ¿no? Hay que subir por la pendiente más allá, es porque, bueno, si estuviéramos andando sobre un, sobre un terreno plano, ese es el horizonte. Y empezamos a subir, pues ya hay una inclinación, hay una pendiente, ¿no? O sea, la, si la pendiente está más inclinada, tenemos que subir más, más. Nos va a costar más, ¿no es cierto? Eso, eh, el día a día, ¿no? En este caso, en el plano cartesiano, eh, en vez de decir horizonte, nosotros decimos eje de las X. O sea, en este, para el cálculo, la pendiente viene a ser el grado de inclinación que va a tener esta recta, en este caso, una recta sobre el eje de las X. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nuestra recta es horizontal, ¿no? Si fuera así, una recta horizontal paralela al eje de las X, la pendiente sería cero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún grado de inclinación. Esta pendiente, por ejemplo, tiene un grado de inclinación sobre el eje de las X. Entonces, ¿qué grado de inclinación? Fíjense, el eje de las X, aquí lo voy a, aquí lo voy a, está cortando por acá, ¿no? Entonces, ya. O sea, yo voy a agregar unos puntos aquí. Voy a agregar aquí. Ya. Estoy agregando estos tres puntos porque el programa necesita que yo defina bien dónde voy a, dónde voy a sacar el ángulo. Acá hay una opción, fíjense, aquí arriba, que dice ángulo. Entonces, yo empiezo desde acá, desde este punto de acá. Doy clic aquí. Clic en este otro. Y en el momento que di el segundo clic a este punto de acá, de donde va a nacer el ángulo, ya me aparece esto, yo muevo esto, ¿sí? Y termino dándole clic en este otro punto acá, en el tercero. Listo. Entonces, ahí me va a aparecer, fíjense, el ángulo. Lo voy a bajar aquí abajo. Automáticamente esta aplicación saca el ángulo, ¿ya? Automáticamente va a sacar el ángulo. Entonces, lo que quiero, lo que quiero que ustedes vean acá es que esta pendiente tiene, en este caso, tiene 30,96, ¿no es? Grado de inclinación sobre, sobre el eje de la X, ¿ya? Pero ahora, nosotros, nosotros vamos, vamos a, vamos a hacer un estudio sobre esta recta, de la siguiente forma, ¿ya? Yo voy a, como nuestra recta, está dada por estos dos puntos A y B, ¿no? Yo voy a definir un punto acá. ¿Ya? Fíjense, un punto acá. ¿Por qué un punto ahí? Defino un punto ahí porque yo quiero trazar una recta que sea paralela al eje de la X, que venga de aquí hasta acá. Y también quiero lanzar una, quiero trazar una, una recta, una recta que sea paralela al eje de la Y, o sea, una recta vertical que venga de este punto hasta acá, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Fíjense lo que se forma, lo que se forma, este, con los dos puntos que teníamos, que teníamos ubicado, el punto A, que era menos 2 y 2, y el punto B, 3 y 5. Al trazar esta recta paralela al eje de la X por el punto A, y una recta paralela al eje de la Y por el punto B, tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Tenemos un triángulo rectángulo. Y hemos visto el triángulo rectángulo, este, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ya sabemos identificar eso. También sabemos a qué es igual el seno, a qué es igual el coseno, y a qué es igual la tangente, ¿no ves? Ya repasamos esa parte de trigonometría. Entonces, yo voy a hacer estas líneas largas segmentadas, y el triángulo en sí lo voy a dejar con una línea continua, ¿ya? Para que se diferencie bien. Entonces voy a seleccionar esta línea primero, le doy derecho, configuración, y aquí en estilo, estilo de trazo, segmentado. Y después selecciono esta otra, segmentado, selecciono esta otra, y segmentado, ¿ya? Ya, ya está segmentada. Ahora voy a solamente colorear el triángulo, este triángulo rectángulo, que es el que se formó con estos puntos, yo lo voy a, voy a trazar una recta, pero con esta opción de segmento, fíjense que esta opción tiene bien definida una recta entre un punto y otro punto, ¿no es? A diferencia de esta opción que me trazaba una recta y se pasaba de largo de los puntos, ¿no es? Entonces voy a usar esta opción. De este punto, un clic acá, y hasta aquí. ¿Ya? Y después de este punto, hasta este punto, y después de este punto, hasta este punto. Ya está. Línea continua. Para que se vea mejor, ¿ya? Esto es un tema solamente de usar la aplicación para que se note mejor, ¿ya? Por eso les decía que ustedes iban a hacer el doble trabajito, primero de ver cómo usaba la aplicación, y también atender a la aplicación, ¿no? Ahora, ¿por qué yo saqué el ángulo aquí abajo sobre el eje de las X? Solamente para mostrarles, ¿no? Que la pendiente de una recta se refiere al lado de inclinación sobre el eje de las X. Pero en un ejercicio práctico, a mí solamente me dan dos puntos, un punto o dos puntos, ¿no es? Nada más. Entonces, yo necesito trazar esta horizontal sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Y definir el grado de inclinación sobre este punto de acá, ¿ya? Sobre este punto de acá. ¿Por qué sobre este punto y no sobre el eje de las X? Bueno, porque es lo mismo. Ustedes fíjense, yo al trazar una recta paralela aquí, al eje de las X, este ángulo que está 30,96 formándose por esta línea que la hicimos correr y cortó en el eje de las X, va a ser el mismo ángulo que va a estar acá, ¿no es? Va a ser el mismo ángulo que vamos. Si ustedes quieren, yo voy a poner aquí un punto y aquí otro punto. Y vamos a mirarnos, vamos a sacar otro ángulo. fíjense, el mismo ángulo, es el mismo ángulo, ¿no es? Esto tiene su explicación igual en trigonometría, el eje de las X es paralelo, por lo tanto, este ángulo va a ser el mismo que acá, ¿no es? el mismo ángulo. Entonces, 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 a ver, este punto de acá, voy a hacer que se vea igual su valor, ya. Este es el punto f, 3 y 2. Este punto no nos lo da, por si acaso, en un ejercicio nos dan el a y el b, ¿no? El punto 1 o punto 2 o punto A, punto B. Este punto f, que es un tercer punto, yo lo saco trazando estas horizontales, en la gráfica, gráficamente hablando. Gráficamente hablando, estos puntos salen trazando esta horizontal y esta otra horizontal, ya, para formar el triángulo rectángulo. Entonces, seguimos avanzando. La pendiente es el grado de inclinación, ¿no? Sobre el horizonte o sobre el eje de las X. En este caso, sobre esta horizontal de acá, sobre esta recta que se ha formado. Sobre esta. ¿Ya? Sobre esto. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo, yo sé que aquí, aquí la aplicación ya me lo sacó, 30,96 grados. Pero nosotros, analíticamente, sabemos que, que podemos ocupar, pues, las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos los valores. Miren, tenemos este punto que es menos 2 y 2 y este punto que es 3 y 5, que son los puntos iniciales que nos va a dar el ejercicio. Solo estos dos puntos, este y este, A y B. Este F, yo lo he sacado ya en la gráfica, en la explicación, ¿no es? Entonces, yo quiero saber cuánto vale esta parte de acá, del punto B al punto F. ¿Cuánto vale eso? En otra palabra, del punto B al F es el cateto adyacente, ¿no es? Si hablamos de este ángulo, respecto a este ángulo, este ángulo alfa, le voy a decir, este de acá, esto de acá, es el cateto adyacente, mejor dicho, opuesto, o cateto opuesto, perdón, cateto opuesto. Y esto de acá es el cateto adyacente, ¿no es? Cateto adyacente, del punto A al punto F, del A al F del cateto adyacente. Entonces, aquí entra el concepto de tangente, aquí entra el concepto de tangente. Si yo aplico la fórmula tangente del ángulo alfa, aquí hay igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no es? Entonces, yo tengo que poner el valor que hay del B al F dividido entre el valor que hay entre A y F. Ahora, ¿cómo sé yo qué valores hay? Está fácil, miren. En esta gráfica sabemos que el eje de la X ¿no es? Es cero, ¿no es? Cero. Entonces, este punto de acá, por ejemplo, el punto F, ¿cuánto vale este, en, en, en X? Vale 3, ¿no es? 1, 2, 3 y sobre el eje de la Y 1, 2, ¿no es? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale del B al F, yo tendría que saber primero cuánto hay del 5, mejor dicho, acá del punto B, del punto B aquí, al eje de la X. ¿Cuánto vale este valor de aquí hasta acá? Ese valor, por supuesto, vale 5, ¿no es? Lo tenemos ahí, es el segundo componente del, del, del par ordenado B, vale 5, o sea, este punto vale 5 en Y, este punto de acá, y este punto de aquí vale 2 en Y, ¿no es? si este vale 2 en Y, que se refiere a la distancia que hay de aquí, me lo voy a poner, distancia, esta distancia de acá, de este punto, acá, ahí está, esa distancia vale 2, el programa lo saca así, ¿no? Este punto Y, que es donde corta sobre el eje de la X y acá, de aquí a acá vale 2, ahora, de aquí, del eje de la X al punto B, ¿cuánto vale? Vale 5, bueno, entonces, ¿cuánto va a valer entonces del B al F? Pues va a ser 5 menos 2, ¿no es cierto? Solamente esta parte de acá va a ser 5 menos 2, que es igual a 3, ahí está, 3, entonces, este cateto opuesto vale 3, que es la longitud, ¿no? La distancia que hay entre estos dos puntos, que va a ser igual a la distancia que hay de este punto al eje de la X que es 5 menos la distancia de este punto al eje de la X que es 2, 5 menos 2, ¿no es? O sea, esta segunda componente 5 menos esta segunda componente 2 de este punto de acá o de este punto de acá, ¿no? 3. de este punto de acá Entonces, lo mismo tengo que hacer para definir cuánto vale de la A a la F para tener el valor del cateto adyacente. Yo lo voy a hacer acá, de aquí, acá. de la A a la F vale 5. Fíjense por qué vale 5. En esta parte que está cuadriculado, otra forma de hacerlo, fíjense, simplemente es contarnos cuántos puntos va ahí entre el punto A y el F. O sea, de aquí va 1 hasta acá, 2 hasta acá, 3 hasta acá, 4 hasta acá, 5 hasta acá, ¿no es? Entonces, del punto A a F tenemos el valor de 5, ¿ya? Que es lo mismo si lo hacemos analíticamente que decir 3, 3, ¿no es? De acá este punto menos este punto, ¿no es? Este punto vale 3 en X, ¿no es? 3 en X menos menos este punto de acá, este punto de acá que vale menos 2 en X, ¿no es? Aquí se lo voy a poner, mira. Entonces, A F va a ser igual a habíamos dicho 3 menos 2 y eso es igual a 5, ¿no es? Ahí lo tienes más claro, este 3, este 3 de acá es lo que vale este punto de aquí, ¿no es? al eje de la X vale 3 menos cuánto vale de aquí este punto A al eje de la X vale menos 2, ¿no es? Porque es negativo. Entonces, menos menos 2 menos por menos más y queda 5, ¿ya? Esa es la otra forma analítica. Entonces, ahí tenemos definido, ya mire, el cateto opuesto vale 3, el cateto adyacente vale 5, ¿ya? Entonces, ya podemos sacar la tangente de este ángulo que va a ser tangente del ángulo alfa va a ser 3 sobre 5, que, 3 sobre 5, si ustedes lo sacan en su calculadora eso, si ustedes sacan, ahorita yo lo estoy sacando, este, sale exactamente como está acá, 30,96, como le decía, la aplicación de este programa ya lo sacó de entrada, ¿no? Pero, si no hubiéramos tenido esto, nosotros sacamos tangente del ángulo alfa 3 quinto y la metemos en la calculadora eso y nos va a salir 30,96. ¿Cómo convierten en grado eso? Ustedes tienen que poner en su calculadora inversa tangente o arco tangente de 3 quintos para que le salga el 30,96, ¿ya? Arco tangente o inversa tangente de 3 sobre 5 y le va a salir 30,96. Entonces, fíjense que de esa forma ya tenemos el grado de inclinación, el grado de inclinación de esta pendiente es 30,96 y la tangente es 3 quintos, 3 quintos, ¿no? Entonces, en realidad nuestra pendiente es esa, nuestra pendiente viene a ser 3 quintos, esa es nuestra pendiente, ¿ya? Si lo queremos pasar a grado, pues 30,96. Si lo dejamos nomás así en números, sería 3 quintos. Pues aquí yo voy a, aquí voy a, voy a escribir una fórmula. Tangente, aquí en avanzado, ahí están las, la gente, el ángulo alfa. El cateto opuesto es la distancia BF, aquí la voy a buscar, acá. Y el cateto adyacente es la distancia AF. Listo. Después ustedes lo pueden practicar cuando se lo descarguen en el programa y revisando la grabación del video de nuevo. Voy a poner esto de nuevo. Voy a poner el cateto. Ya. Ahí está. Eso sería entonces, fíjense, esa es la tangente del ángulo alfa, que es este ángulo que está en verde, es 3 sobre 5, que es lo mismo que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Y esto, aquí me olvidé de ponerle algo más. ¿Veis? 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 Ya. Bueno, no puedo editarlo. Ah, ya. Ahora sí. Esto es lo mismo que M. Eso me olvidé de aumentarle. Eso. Entonces, la tangente, que es lo mismo a cateto opuesto y, mejor dicho, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso es 3 sobre 5, que ya vimos cómo salía ese 3 y cómo es ese 5, y todo eso es igual a M. Entonces, esta es la pendiente. La pendiente es igual, es igual al cateto, al cateto opuesto sobre cateto adyacente o es igual a la tangente del ángulo alfa, ¿no? Entonces, entonces, aquí ya tienen el concepto de pendiente, el grado de inclinación que hay sobre una sobre una recta horizontal, ¿no? En este caso, esta recta horizontal es la que nosotros hemos trazado para estudiar, para trazar este triángulo rectángulo y con la ayuda de este triángulo rectángulo, pues, usando los conceptos de tangente, podemos definir cuánto vale la pendiente, ¿no? ¿Cuánto vale la pendiente y cuántos ángulos tiene también, ¿no? Aquí la aplicación nos sacó la cantidad de ángulos, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿qué más aquí? No sé si tienen alguna duda, nadie mencionó nada o están muy concentrados. Si no hay duda, este, ya está todo acá, a ver, sí, esto tiene que quedar, este concepto de pendiente, les comento que se usa bastante, este tipo de gráficas, así, se las van a ver en límite, en derivadas y en integrales, porque los conceptos de límite, derivada e integrales son conceptos que se explican gráficamente, no se puede explicar simplemente así en un ejercicio, ya después se plasma todo eso en un ejercicio, ¿no? En límite, van a ver que en límite el concepto y la definición, la explicación del límite nace en el concepto de una pendiente, nace en esto, el límite en realidad es una tangente, es una tangente y ahí se va desglosando, entonces, esto que es, que está muy sencillo, ¿no? Que quizás se ha complicado quizás un poquito porque hemos estado viendo el uso del programa, ¿no? Pero, pero fue como les dije, tenían que hacer ese doble trabajito para que vean, tampoco es difícil, lo pueden repasar el video después, que quede claro, ¿no? Normalmente nos dan dos puntos, punto A, punto B y nada más, trazamos la recta y a partir de eso, nosotros, a partir de estos dos puntos, nosotros trazamos un triángulo rectángulo, ¿cómo? Trazando horizontales al eje de la X, como es el punto AF y trazando horizontales o paralelas, mejor dicho, al eje de la Y, como es el punto BF, ¿no? paralelas al eje de la X y al eje de la Y y con eso ya trazamos el triángulo rectángulo y ahí vamos viendo, de acuerdo a los puntos, cuánto vale F, BF y AF, ¿no? Que es el cateto opuesto y cateto adyacente. Pero ahora, mira, una cosa más, fíjense que, ¿se acuerdan que hace rato yo les dije que este punto A que es menos 2, 2, también que es un par ordenado, ¿no? Y estaba formado por una primer componente y una segunda componente. También se le puede llamar Y1 y X1 y Y1, ¿se acuerdan? Bueno, pues entonces nosotros podemos llamar a este A igual, yo lo puedo llamar lo puedo llamar X1 a este A por ejemplo, así, no, este es 1, bueno, X1 Y1 ¿se acuerdan que dijimos que también lo podíamos nombrar de esta forma, ¿no? X1 Y1 y lo mismo para este para este punto de acá este B puede ser fácilmente un X pero va a ser X2 ya ahí está y este punto también es X2 y Y2 entonces fíjense que acá habíamos dicho cateto opuesto sobre cateto yacente para sacar la pendiente o sea 3 sobre 5 ¿no? fíjense que nosotros conseguimos el mismo valor 3 sobre 5 si agarramos y restamos este valor de 5 ¿no es? el 5 que está aquí en el punto B que viene a ser el Y2 ¿no es? Y2 este valor de 5 si lo restamos al Y1 2 el valor de acá ¿no es? que es el mismo que aparece acá y también el valor este el valor de 5 este 5 que está acá no es que era 3 sobre 5 este 5 de acá que era el cateto adyacente lo sacamos restando el X2 ¿no es? que es el 3 acá menos el X1 que es el menos 2 que hicimos que fue lo que hicimos acá 3 menos menos 2 y da 5 ¿no es? de la misma forma de la misma forma entonces eso significa que aquí a esta fórmula yo le voy a seguir aumentando un igual y le voy a poner aquí era Y2 un poco moroso esto ¿no? bueno no es su fuerte escribir sobre X sobre X sub 2 y sub 1 ya ahora sí fíjense entonces Y2 que era el 5 acá menos el Y1 que en este caso era el 2 ¿no ves? fíjense que fue lo que hicimos acá en BF 3 5 ¿no? y del denominador X2 menos X1 que es 3 menos menos 2 entonces aquí fíjense ya hemos definido la fórmula de la pendiente esta última parte M igual esto último que hicimos eso es la fórmula de la pendiente esa es la forma la forma de definir la pendiente cuando nos dan dos puntos de una recta con esa fórmula obtenemos la pendiente aquí nosotros todo eso lo hicimos gráficamente ¿no? y aquí ya está la fórmula ¿cómo sale esa fórmula? aquí ya lo hemos visto este punto F si ustedes se dan cuenta que si bien no nos lo dan gráficamente lo podemos sacar ¿no? ¿eh? trazando estas paralelas al eje Y paralela al eje X este punto lo podemos sacar así y si sea y si ustedes se fijan este este punto este coincide con algunas cosas ¿no? Y menos Y1 bueno eso sería entonces no sé hay alguna duda sobre la explicación de esta gráfica ya han visto más o menos como 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 podemos usar esta aplicación este programa igual cuando ya lo vayan practicando van a ver que no es tan complicado con decirle que yo en una semana digamos lo aprendí a usar digamos sé varias cosas ya aunque aunque está huyendo y la verdad que se puede hacer mucho más el programa es muy potente se puede hacer de todo pero para lo que vamos a necesitar ya está bien ya ustedes pueden todavía aprender más deben haber seguro tutoriales y de todo bueno entonces eso sería jóvenes vamos a finalizar con esto último ya ahí se ve ¿no? ya esta es la gráfica que hemos hecho hace rato esta gráfica yo la había hecho antes antes el día el día de ayer y y bueno ¿no? quizás en algunas cositas es diferente pero es prácticamente la misma ¿no? fíjense la misma entonces esta gráfica que es la que ya quedó yo le saqué una foto ahí a la gráfica y entonces este esta es la gráfica que explica el concepto de pendiente ustedes en internet y en algunos libros pueden ver igual este como como se explica gráficamente el concepto de pendiente básicamente es esto pueden ver ustedes de algunos de algunos profesores que hay en youtube yo sé que hay hartísimos si ustedes ven unas dos o tres explicaciones más de otras personas les va a quedar mucho más claro todo entonces entonces este ¿qué más tenemos que saber de las pendientes? bueno el ángulo de las pendientes por supuesto va de 0 a 180 grados ¿no? de 0 a 180 grados cuando la recta es paralela al eje de las X pues el ángulo es 0 ¿no ven? y va hasta 180 grados ¿no? dependiendo ¿qué más? este si la si la pendiente o sea si la recta está inclinada hacia el lado derecho que esta parte de acá por ejemplo esta primera gráfica acá sería positiva ¿no? si está aquí inclinada hacia el lado izquierdo la pendiente o sea ese valor de M que hace rato vimos ¿no? que en nuestro ejemplo era 3 quinto 3 sobre 5 si tuviera nuestra pendiente al lado izquierdo posiblemente no posiblemente sí o sí sale negativo o sea ese número no va a salir negativo eso nada más ¿ya? entonces aquí te he explicado eso hacia la inclinación hacia la izquierda entonces fíjense que aquí este sentido positivo que lo ponen hacia la izquierda se refiere a este de acá ¿no? este de aquí sentido positivo que dice en esta diapositiva en esta gráfica coincide con este es la que la vuelca la 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 recta hacia la izquierda ¿no? y este sentido negativo en realidad este sentido negativo es el el que vuelca la 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 curva para el otro lado ¿no? entonces tiene que tener claro esa parte si está así como está acá es positivo si está como está es negativo y ya por acá uno unos unas características de la pendiente es muy importante que esto que está que lo he marcado en rojo dice acá por ejemplo la pendiente de una recta es el valor de la tangente de su ángulo de inclinación este es el concepto que hemos estado viendo ¿no? la pendiente de la recta es el valor de la tangente eso es lo que habíamos dicho ¿no? de su ángulo de inclinación del ángulo de estudio y ahí tenemos otras otras características le dicen observaciones la pendiente de una recta no vertical es un número que mide la inclinación de la recta y hacia dónde está inclinada respecto a la vertical este segundo cuadrado rojo la pendiente es cero cuando la recta es horizontal era lo que les venía diciendo si la pendiente es cero es porque la recta es horizontal o si ustedes ven primero la recta que una recta horizontal ya saben que la pendiente va a ser cero ¿no? o sea ustedes ya si primero si analíticamente el ejercicio le dice pendiente cero ustedes ya saben que para graficar eso la recta va a ser horizontal ¿ya? de plano o si al revés le dan una gráfica con una recta horizontal entonces ya saben que la m la pendiente cuando ustedes resuelvan analíticamente va a salir cero lo otro importante aquí es el último cuadrado rojo este que dice una recta vertical no tiene pendiente ¿por qué eso? si la horizontal si fuera recta horizontal es cero ¿no es cierto? y si fuera vertical dice que no tiene directamente o sea ni siquiera dice es cero simplemente no no tiene pendiente y fíjense abajo está la aplicación no está definida la tangente del ángulo de 90 grados y es obvio ¿no es? porque aquí fíjense por ejemplo si esto de acá fuera si esta recta por ejemplo de AB fuera vertical así vertical paralela al eje de las Y este ángulo sería 90 grados sería un ángulo recto 90 grados sería un ángulo recto si ustedes ponen en su calculadora tangente de 90 le sale error no hay ya entonces la aplicación la explicación está en el concepto de trigonometría en los conceptos de trigonometría estudiamos los senos coseno tangente las gráficas de cada uno de estos de estas funciones trigonométricas ahí ahí nace la explicación no hay tangente de 90 grados entonces por eso aquí dice por lo que no se define la pendiente una recta vertical no hay pendiente entonces eso sería a ver qué más y esto esto es lo último ya vamos cerrando la pendiente se denota con la letra M ya saben esta fórmula la número 1 nosotros ya la habíamos definido no ves en la gráfica que estábamos haciendo esta es la fórmula es prácticamente la inicial de aquí nace todo todas estas fórmulas que están las 2 las 3 las 4 y las 5 todas nacen a raíz de esta primer fórmula todas se desglosan de esta primer fórmula o sea por ejemplo esta fórmula número 2 simplemente ha despejado ha despejado o sea ha mandado a multiplicar fíjense este denominador x sub 2 menos x sub 1 lo pasó al otro lado a multiplicar no ves y ahí está ahí tenemos la fórmula 2 entonces esta fórmula es cuando tenemos dos puntos para encontrar la pendiente de una recta no vertical cuando no cuando conocemos dos puntos de ella esta fórmula 3 es lo mismo solamente que aquí está suponiendo de que de que este x sub 1 no es es 0 entonces o sea que corta sobre el eje de la de la de la y y y esta otra de acá esta otra de acá que es para para dos puntos entonces y esta última de acá que es como una fórmula general esta última simplemente es que todo lo pasó al lado izquierdo estos signos de acá que dice ax más by no siempre es más más bien normalmente es negativo pero como una como fórmula general se la escribe así pero normalmente es negativo esta fórmula de acá nace de la ecuación número 3 todo se lo pasa al otro lado y se lo iguala a 0 entonces no hace falta redundar en el desglose de la fórmula solo saber que todas nacen de la fórmula 1 y y de aquí en más jóvenes simplemente reemplazar las fórmulas entonces es reemplazar las fórmulas de acuerdo al tipo de ejercicio que nos den yo les voy a pasar un formulario un poquito más detallado de esto hasta mañana y también hasta hoy día le voy a pasar el práctico sobre esta parte ya entonces eso sería jóvenes no sé si hay alguna duda no hay duda no hay nada hemos tratado de explicárselo lo más detallado posible ahí con el con el programa y como les dije traten ustedes de de aprender a usar ese programa he visto yo varios hay algunas calculadoras igual completas para PC que se puede usar para para celulares hay hartas aplicaciones yo tengo varias pero el celular como que no se puede trabajar tan bien como la computadora ¿no? entonces practica en esa aplicación GeoGebra fíjense yo voy a estar explicando voy a estar usando esa aplicación para para más adelante para usar los diferentes conceptos de las gráficas y eso entonces esperan hasta hasta mañana y hasta mañana máximo yo les paso el formulario y el práctico el práctico diagnóstico 4 que es sobre esta parte de Geometría Analítica los conceptos básicos que tienen que estar muy claros no tiene que haber dudas ya más adelante cuando tenemos el límite y hablemos de pendiente como si nada ustedes ya saben que es pendiente hablar de pendiente es hablar de tangente ¿no ves? hablar de pendiente es hablar de un grado de inclinación del ángulo del ángulo que hay tangente tangente inclinación ángulo toda esa cosa tiene que venirse de la cabeza cuando hablemos de pendiente más adelante van a ver como el límite se usa mucho eso igual en derivada bueno jóvenes eso sería todo por hoy entonces más un ratito les subo igual la grabación de la clase y nos vemos la siguiente clase el miércoles ya hagan el práctico diagnóstico háganlo por favor el miércoles vamos a resolver los ejercicios que no se puedan hacer del práctico pero para eso yo necesito que ustedes me lo presenten y yo tengo que ver donde ustedes han fallado y donde tienen debilidades donde no pueden hacer pero si solamente me presentan unos cuantos pues pucha bueno además no se olviden que lo que se están tomando la molestia de hacer los prácticos se van a ganar unos puntitos extra solo por tomarse la molestia bueno jóvenes sería eso ingeniero una pregunta a ver dígame el tema de GeoGebra de aquí en adelante lo vamos a seguir usando en límites funciones prosiguiendo por lo menos para funciones sí no he visto cómo funciona para la parte de derivada aunque tiene igual las opciones ahí pero yo creo que sí a no ser que yo encuentre uno mejor y más fácil el derive el derive es otro también programa con el cual se puede calcular como GeoGebra allá puede ser lo voy a mirar lo que pasa que ya como en GeoGebra ya me adelanté y me puse a mirarlo y a practicarlo ya lo sé ya tengo idea para usarlo para correr sobre eso lo voy a chequear a ver el derive entonces como le digo hay harto programa estamos en una época de la de la de las tecnologías de la información la verdad que hay muchas aplicaciones ustedes son jóvenes deberían ser inquietos para averiguar todo ese tipo de cosas y mientras más programas sepan usar muchísimo mejor mucho mejor escucha definitivamente no cerrarse en un solo programa entonces eso sería jóvenes nos vemos en la siguiente clase ya hagan el práctico se lo voy a pasar en el transcurso del día o hasta mañana máximo ya nos vemos nos vemos que tengan un buen fin de semana chao 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 chao